¡Guali Producciones! Y el mago del sonido, Guadaluvali Presenta a la belleza y el encanto De tu princesita del sur ¡Dulce! ¡Dulce lice! Y los juveniles del tipaqui Ahora, esto Una copa más voy a tomar para olvidarme de tu amor Una copa más voy a beber para olvidarme de tu amor Quiero tomar y quiero beber para olvidarme de tu amor Voy a tomar, voy a beber para olvidarme de tu amor Una copa más voy a tomar de tu amor Para olvidar nuestras penas y tristezas Ya no llores corazón Así es la vida ¡Cervecita, cervecita! Una copa más voy a tomar para olvidarme de tu amor Una copa más voy a beber para olvidarme de tu amor Quiero tomar y quiero beber para olvidarme de tu amor Voy a tomar y voy a beber para olvidarme de tu amor ¡Cervecita, cervecita, cervecita, cervecita y dulce! Y ahí están las chicas dulzuras del amor, Etolia y Jenny Una copita y otra copita, ando tomando para olvidarte Una copita y otra copita, ando tomando para olvidarte Una copita, otra copita, una copita, otra copita de cerveza Para olvidarme de ti Una copita y otra copita, ando tomando para olvidarte Una copita y otra copita, ando tomando para olvidarte ¿Dónde están los carnavaleros? A ver, con las manos arriba Salta, 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 salta Baila, 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 baila Dulce, dulce, Elise Dulce, dulce, Elise Tu princesita del sur La nueva promesa del Monslor La nueva promesa del Monslor La nueva promesa del Monslor